Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos, la Fórmula 1 está en dirección opuesta a la Unión Europea y al coche totalmente eléctrico y bueno, como sabemos, Liberty Media presentó un nuevo capítulo que lo llamó Net Zero Carbon by 2030, continuidad de su búsqueda de la huella de carbono neutral y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, a pesar de los numerosos grupos de oposición y la ausencia de planes que indiquen cómo se iría a suplir el Parlamento Europeo votó a favor de la prohibición de la venta de los vehículos con motor de combustión de cara al año 2035 medida que ya provocó reacciones de algunos estados miembros y no precisamente a favor con este plan a ciernes eran muchos los que se preguntaban qué futuro le aguardan a las competiciones motor que no carreras de automovilismo porque para muchos de los fanáticos el componente de la combustión así como el sonido representan una parte fundamental de esta fanaticada y la transformación en lo que hoy en día es la Fórmula E no resulta atractiva ni tan siquiera se contempla en el mundo de Fórmula 1 sea fuera como fuera, la Fórmula 1 opta por una de las propuestas que fueron presentadas como una alternativa al Parlamento Europeo y que se encontró con el rechazo a los políticos con derecho a voto, los combustibles sintéticos Dicho de otro modo, la Fórmula 1 no solo varía una coma del plan presentado algunas temporadas atrás en búsqueda de la huella de carbono neutral sino que ahonda más en él publicitando con diferentes esloganes y bueno, Liberty Media confirma que todo el combustible de su categoría será completamente sintético de cara al año 2026, en la actualidad los vehículos usan combustible E10 es decir, con un 10% etanol similar a la de una gasolinera española convencional cantidad que irá subiendo cada temporada hasta llegar al 100% presidiendo así de los combustibles fósiles Bueno, Liberty Media avisa que el consumo de carburante representa una parte ínfima de las emisiones que realiza la caravana en la Fórmula 1 pero sí quiere usar los coches como un gran escaparate visualizador y concienciador al tiempo que promete transformar, al tiempo que promete convertir la mencionada caravana buscando la reducción de emisiones hasta lograr la ansiada huella de carbono neutral Entre las medidas adoptadas hasta el momento, la Fórmula 1 presume incluso de haber modificado los contenedores de carga para poder ser usados en aviones más eficientes usar un 100% de energía renovable dentro de sus oficinas Bueno, Liberty Media se compromete a tener un calendario más lógico porque recibieron bastantes críticas duras por un calendario que incluía luego de regresar de Australia, el viajar a Imola, Miami volver a España y Mónaco, desplazarse hasta Baku, cambiar de continente hasta Canadá y nuevamente regresar a Europa de cara al Gran Premio Gran Bretaña que será hasta el fin de semana También se compromete en explorar distintas vías para que el público que desplace el circuito lo haga reduciendo su huella de carbono sin ahondar En este tema, por último, añade el seguir revisando la logística y sobre todo estar abierto a cualquier propuesta orientada a reducir la huella de carbono Desde este momento, los mensajes sobre NET Zero Carbon by 2030 estarán más presentes dentro del PADOC y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao